Nina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está la niña consentida? Tírame, besito. Ahí está. Ahí está, lindura. Ahí está, lindura. Ay, qué bonita. Ay, qué preciosa. Ay, qué bonita. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, qué linda. Ay, qué linda. Qué preciosa. Cártame una canción para ver. Ajá. Está silbando. Hola. 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 ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la Burlona Canta, canta Quiero contar una linda canción La, 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 la La, 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 la Ay, traviesa Ay, traviesa Ay, qué bonito Qué preciosa How are you? La, 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 la 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 Qué bonita qué bonita cómo está la lora más linda pío 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 es burlona tú eres burlona te burlas de mí llama al pío llama al pollito pollito mi amor llamas así al pollito mi amor pollito ay pío jito dónde está el pollito pollito te llama ni pollito te llama ni ay y el perrito cómo está el perro no ay nina nina ay ay qué bonita ay qué bonita ay qué preciosa qué bonita cómo está esa lora cómo está esa lora cómo está esa lora bonita ay cómo está esa lora preciosa la lalala la lor Giving la lalala 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 la lalala lalala jajaja jaja jaja jajaja jajaja bueno pues qué bonita qué bonita uy ay ay que bonita, chau, diga chau pues, chau, 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 chau.